Regresamos aquí a la revista de la UNA. Nos acompaña ya Jaime Armando Ávila, director de servicios escolares de la CEG. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, inicia en este momento un proceso ya de preinscripción, ya para los inscripciones anticipadas del programa, propiamente dicho. Pues es una opción que les da finalmente a los padres de asegurar un lugar, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Mira, va dirigido a los alumnos que van a cambiar de nivel, o sea, los que están inscritos el día de hoy en tercero de preescolar y sexto de primaria. Y para ellos, que el próximo año van a primero de primaria, primero de secundaria, ahorita está el proceso de preinscripciones anticipadas. ¿Por qué anticipadas? Pues bueno, porque son los alumnos que van hasta el próximo ciclo escolar a estos niveles, a estos grados, y pues la secretaría tiene que tomar sus previsiones, ¿no? Tiene que hacer toda la proyección, tiene que hacer todo el presupuesto, todo el tema de maestros, bancas, libros, o sea, tiene que hacer todo el tema de presupuesto para ver cómo arranca el próximo ciclo escolar con esos grados. Los otros, pues más o menos ya sabemos, es una promoción natural, los que van a segundo a tercero, pues bueno, ya hay un historial ahí, pero aquí no sabemos cuántos niños van a llegar. Y pues, como sabrás, hay zonas que se están expandiendo, hay nuevas colonias, hay nuevas áreas de cada ciudad que están creciendo, ¿no? Yo soy de Irapuato y bueno, ya se ve cierto crecimiento a la ciudad de León, aquí en León se ve mucho crecimiento acá para las joyas, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene su área, entonces, pues ahí hay que ver si se justifica, si hay la población para poner nuevas escuelas, y todo nace de este sistema. Entonces, se agarra toda la población inscrita, tanto escuelas particulares como públicas, digo, va dirigido ahorita por las escuelas públicas, las escuelas particulares se les pregunta si quieren continuar o si quieren una escuela oficial, y ya se les hace llegar la información. Y bueno, el sistema, ¿cómo funciona o cómo funciona esta distribución? Pues bueno, es en base a criterios, ¿no? Hacemos tres criterios principalmente. El primero es discapacidad. Le damos a escoger a los padres de familia las escuelas que más se adapten a sus necesidades o la que le quede más cercana o que esté cerca de un abuelo, un tío. Bueno, aquí escuchamos a los padres de familia que tengan hijos con discapacidad para darles las escuelas que estén más ad hoc a lo que ellos necesitan. Segundo, hermanos. Sabemos la dinámica de los padres de familia y no queremos que anden de un lado para otro. Un niño en el norte, otro niño en el sur. Y ahí te quiero ver al papá a las 7 de la mañana y anden de tal lado, ¿no? Y más del león, ¿no? Que es una ciudad súper compleja. Pues los buscamos que estén en la misma escuela, en el mismo turno. Entonces, también le damos preferencia a los hermanos. De tal forma que si un niño de tercero y tiene un hermano que va en segundo de primaria, pues le asignamos esa misma escuela. Y el tercer, que es la gran mayoría, toda la parte de área de influencia, domicilio. Estamos hablando que ciertas colonias forman una mancha y esta mancha está, hay tres, cuatro, cinco escuelas, pues esa es su área de influencia. Entonces, al padre de familia le tratamos de asignar la más cercana a su domicilio. Aquí hay una limitante que, y luego más en zonas tan pobladas, las escuelas tienen cierta capacidad, ¿no? La capacidad de los salones, la capacidad de infraestructura. Y luego entra la parte pedagógica, ¿no? Que no puede haber, y de seguridad, ¿no? No puede haber 50, 60, 70 niños en un salón de clases, porque, bueno, se vuelve muy riesgoso y pedagógicamente no es lo correcto. Entonces, aquí también el área de política educativa nos marca cuáles son las capacidades máximas por cada salón. Y nosotros lo que ponemos en el sistema y hacemos esa distribución de tal manera, entonces, que a un padre de familia a lo mejor no le tocó exactamente la de enfrente, porque, bueno, se llenó, porque son demasiados los que viven en esa zona, pero le tuvo que haber tocado la de dos cuadras o tres cuadras que esté más cercana a su domicilio. Muy bien. Digo, un poco para que nos entiendan, estos sistemas lo que permiten es, al hacerlo con tiempo, al hacerlo de manera anticipada, permite perfectamente hacer estas atenciones con el ciudadano, ¿no? Claro. El ciudadano que hace una inscripción, vamos a estar buscando una mejor opción, algo que se le acomode, pues, bueno, es mucho más sencillo hacerlo cuando lo haces con tiempo. Exactamente. No en el momento en el que ya llegan los periodos, digamos, naturales de la inscripción. Sí. No, y bien lo comentas, es una necesidad y es, obviamente, responsabilidad la planeación para poder tener. Y, pues, si iniciáramos el proceso en un marzo, un abril, pues, realmente no te da tiempo, ¿no?, de tomar las previsiones y más estás hablando de construir una escuela, ¿no? O sea, la construcción de una escuela, pues, no es de un día para otro. Entonces, pues, todo esto te requiere de bastante tiempo. Que sí es una pregunta muy común, ¿por qué se adelantan tanto, no? ¿Por qué tan adelantado? ¿Por qué casi ocho o nueve meses antes de que inicie el ciclo escolar? Pues, es por eso, ¿no? Para poder saber si hay que tener nuevos salones. Porque en algunos casos, en algunas escuelas, pues, nada más se crean uno o dos salones, había el terreno suficiente para esto. En otros casos no es necesario. Y en otros casos es necesaria una escuela completamente nueva. Y, bueno, todo eso se ve de las necesidades. Las delegaciones hacen un trabajo excepcional en esta parte de la planeación, en la cual ellas ven, ¿no? Así que ven dónde es donde debe tener un servicio nuevo. Y, bueno, ya lo que hace el sistema es distribuirle a los alumnos a esas escuelas nuevas. Correcto. Un padre de familia que ahora ya puede atender, ¿a partir de cuándo y en dónde puede empezar ya a hacer la inscripción anticipada? A partir de ya, de hecho, este proceso ya tiene, arrancó esta semana, todavía sigue la que sigue. Los padres de familia les va a llegar a la escuela donde están inscritos el día de hoy sus hijos, o sea, los que están en tercero de preescolar y sexto de primaria. Les tiene que haber llegado ya un documento en el cual, a través del maestro, perdón, o del director, en el cual hace su solicitud de escuela, ¿no? Este documento lo tiene que llenar el padre de familia, nos lo hacen llegar. Y nosotros alrededor de la primera, en el transcurso de la primera, perdón, y la segunda semana de diciembre, se les entrega la carta ya de asignación con la escuela que salió a través de este propio, de este sistema. Correcto. ¿Hasta cuándo estaría el proceso? Como te comento, son dos etapas. En esta primera, que es la primera etapa, digamos, de solicitud, y luego viene la etapa ya de asignación. Entonces, esta etapa concluye la próxima semana. ¿De solicitud? De solicitud, toda la segunda semana. Ahora, digamos que en noviembre es todo el tema en el cual nosotros hacemos el proceso de distribución, de ver, pues, todas las escuelas, ver capacidad contra alumnos. Entonces, ahí hacemos todos los cruces. Oigan, todo esto es en un sistema. Tratamos de hacerlo lo más transparente posible. Bueno, no lo posible, lo más transparente. No lo posible, sino lo más transparente. Y nos ayuda mucho la tecnología, ¿no? La tecnología le metes, ahora sí que le ingresa los parámetros que debe de considerar. Ahora sí que todos los niños están en una bolsa, todas las escuelas están en otro lado. Hacemos el match. Y bueno, esto nos lleva un tiempo, ¿no? Realmente, estás hablando en León, alrededor, van a ser 50, 53 mil alumnos los que vamos a distribuir. Entonces, es un proceso bastante pesado para el propio sistema. ¿Y qué tal la respuesta de los ciudadanos? ¿Están atendiendo esta invitación de hacer la solicitud de anticipación? Sí, la verdad, siempre tenemos muy buena respuesta. Digo, a veces lo que nos pasa es que más bien se enteran tarde o llegan de otros lados. No, ahorita la movilidad entre los municipios. Digo, yo soy de Irapuato, lo veo. Aquí en León también se vive que gente de Irapuato se va a León, de León se va a Irapuato, de Irapuato a Celaya. De un día para otro, ¿no? La cuestión laboral te hace moverte. A los padres de familia que no les toque vivir el proceso, pues se pueden acercar a través de la página de internet con nosotros o a través de la USAI y ahí también les pueden dar información sobre este proceso. Perfecto. Pues muchas gracias. Ya lo saben, es un proceso importante prácticamente esta semana y la siguiente para que atiendan ese llamado que llegará a cada una de las escuelas públicas y privadas. Es una campaña amplia. Exactamente. Y se aclaran, es el proceso ahorita es para escuelas públicas. Correcto. Las particulares es hasta febrero. No, ese es otro tema, completamente aparte, ahorita es puras escuelas públicas. Escuelas públicas, llega entonces la notificación, que el padre de familia tiene esta notificación y que pues si tiene ya él de alguna manera como una estabilidad, pues que se acerque y en ese momento ya inicia el proceso de la inscripción de su hijo. Exactamente, los invitamos a que se acerquen a este proceso, sabemos que es un proceso bastante importante, marca, ¿no? En qué escuela, y es una escuela, hablando de primaria para seis años, digo, en el caso de que no te muevas de ciudad o de colonia. Entonces sabemos que es muy importante y pues bueno, invitarlos a que estén al pendiente de que les reciban este documento. Si no lo reciben por alguna situación, acérquense a la escuela. Ahora sí que los invitados lo primitivos es primero a la escuela. Si en la escuela no, por alguna situación de horario no coinciden o algo, pues puede hacer a través de la página de internet que es www.mx. www.mx.com.mx.com.mx. Ah, este, y a, y si de plan, en internet y también en las usales de sus municipios. Correcto, tuvimos por ahí una interacción aquí en la luz, pero seguimos al aire afortunadamente. Este, pues muchas gracias, Jaime Armando Ávila, director de servicios escolares de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Agradezco a ti y a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias, vamos a mensajes, regresamos.